...el juez de línea, Enrique que no puede con la marca de Pozo, viene el centro, Claudio Mele que está zambulléndose para controlar la pelota. Se viene Gimnasia y arma el ataque otra vez, Omar Alfredo Alegre, se viene Alegre, sale Sotomayor, la pelota es para Pablo Saldaño, está delitado, puede estar el segundo, Saldaño... Chilaverde, si lo hubiera tocado para el Tigre Amayo estaba el segundo, atención, Carros Rusos que despeja, Poze, va Sualdo, va Sedas, se viene, va Sedas, en la marca está Marcelo Herrera, roba desde abajo, le queda para Cardoso, el centro por arriba, espera Alman Dós, Alman Dós que pone el cabezazo al corazón del área, le queda para Cejas que revienta la pelota, busca la proyección de Miguel Alberto Amaya, que está jugando un buen segundo tiempo, se viene Amaya tocando para Alegre, lo busca Fabián Rolando González, se viene Fabián González, se viene Fabián González, está Fabián González, lo busca Pablo Jesús Saldaño, puede estar el segundo... ¡Gol! La pelota se pega Miguel Amaya, tira a gol... ¡Gol! ¡De gimnasia y tiro de salta! ¡Miguel Alberto Amaya! Partido dificilísimo para el árbitro, eh, difícil y además que no está dirigiendo bien. Chilaverde está en tres cuartos de cancha, ahora lo vemos sobre el círculo central, el pelotazo largo por arriba buscándolo, a sus compañeros viene Basualdo Pico. ¡Gol! Señoras y señores, acaba de salvarse, gimnasia y tiro de salta. Gómez prefiere jugar con Bacedas, Walter Díaz que despeja la pelota, el paraguayo Chilaver que está muy adelantado, vuelve hacia su cuadro grande para buscar el esférico. Salta, 42 minutos. Gana gimnasia de salta por 2 a 0 Abelé Sarfiel. Allí insistía Camps, tranquilidad, pide Meli a sus compañeros, está controlando el esférico. ...legre que luchaba con Soto Mayor, Pico. Aquí está el jugador, pose, Claudio Meli que corta. y así Tiro, se lleva la pelota y atención, se viene, puede estar el tercero lo persigue Sotomayor, Tiro Marcelo Herrera a las manos de Chilabert una hermosa oportunidad para liquidar definitivamente el pleito perdió Gimnasia de Salta sobre los 47.40 Ruso el pelotazo largo hacia adelante, Almandós que la baja con el pecho tenemos 48 minutos, ya se adicionaron tres de los cuatro que dijo Mastrangelo Vanzualdo, Kams, la tira Pico, se viene el agente de Vélez, Ruso está despejando y salvando el arco de Mele la verdad que pasa dos minutos, Vélez desesperado, ayudado por Mastrangelo en algunas oportunidades pero Gimnasia aguantando, se viene Walter Pico, viene el centro por arriba, la pelota que se va por encima del travesaño Tiro de meta para el equipo salteño Apura Mastrangelo, 48.30, le quedan solamente 25 segundos ahora a este partido Gimnasia y Tiro de Salta, está consiguiendo un significativo triunfo ante Dresarfeu, por dos goles a cero Claudio Mele, allí está junto a Ruso que le va a pegar ya sacó Ruso Almandós que devuelve, le queda la pelota para Trota Va Sualdo, tiempo cumplido señoras y señores Enrique, señoras y señores, exactamente a los 49 minutos 10 segundos de este segundo tiempo El señor Carlos Mastrangelo dice que ha finalizado el partido Acaba de ganar Gimnasia y Tiro de Salta a Vélez Arfeu por dos goles a cero Gimnasia y Tiro de Salta a Vélez Arfeu por dos goles a cero